¿Por qué San Lorenzo Garán más de visitante que de local? Y para mí es parte del técnico y parte de los mismos jugadores. Yo creo que el planteo cambia muchísimo. Cambia muchísimo por el hecho de que quizás acá sienten presión, sienten ciertos aspectos que de visitante la presión se la saca quizás. Para mí viene por ese tema. Justamente porque, bueno, de visitante no puede ir linchada. ¿Vos decís por eso o...? Eso también ayuda, la verdad que sí, la verdad que sí. Y además acá se nos cierran mucho los equipos. Acá se nos plantean defensivamente y se hace muy difícil entrarles también. Y la verdad que hay un gran problema que lamentablemente la gente se tiene que empezar a dar cuenta que el equipo está andando bien. Pero el problema es que hay muchos jugadores. Hay una cantidad de jugadores terrible. Y lamentablemente, por más que a mí tampoco me guste y a muchos hinchas tampoco, la rotación es algo que se tiene que hacer. Porque lamentablemente tenés un plantel muy grande de mucha calidad y tenés que hacer la rotación. Y a la gente eso, lamentablemente, de local no le gusta ver siempre un equipo distinto, que se tengan que adaptar adentro de la cancha. Y entonces se la agarran con algún jugador, con el técnico. Pero a mí me parece que tiene que ver mucho con ese tema de la gente. Porque visitante se hace más fuerte que de local. ¿Por qué? Y el tema de la defensa, como está jugando, lo veo más o menos parado. Pero la delantera que tiene con Piatti y Gonzalo Verón, ganamos más de visitante que de local. De local. De local se tiran un poco para atrás, pero igual van a defender los tantos y todo eso. Y no, la verdad que creo que la presión de la gente es muy importante, pero creo que los jugadores tienen que estar tranquilos, porque yo creo que el público no está tan disconforme con lo que se está haciendo. Y bueno, tienen que apostar a algún juego y apostar a ganar en todas las canchas, obviamente. Y yo creo que porque los equipos rivales de local, ellos salen a atacar. Y bueno, a San Lorenzo cuando le atacan juegan mucho mejor. Y cuando vienen acá se meten atrás y el problema de San Lorenzo es el que no sabe entrar al área cuando un equipo se le mete atrás. Entonces vienen a buscar el empate cuando vienen acá los equipos rivales. En vez de cuando juegan de local salen a atacarlo a San Lorenzo. Y entonces a San Lorenzo eso lo favorece. Me parece que es eso el problema de San Lorenzo, porque gana mucho de visitante y empata o pierde de local. Y ahora que tenemos dos fechas locales seguido, ¿cómo lo ves? Y ojalá que le encontremos la vuelta para quedarse los seis puntos en casa y poder alcanzar o pasar a Newell's. Yo creo que Newell's es uno de los mejores equipos del campeonato y es muy difícil que se caiga y no hay que perderle pisada.